en este vídeo quiero enseñarte algunos aspectos claves a la hora de ir a comprar un cuenco tibetano y sobre todo cuando vayas a sitios que no son especialistas si te fijas sobre todo estos de aquí pues parecen cuencos tibetanos de calidad pero te voy a dar algunas claves para que te fijes y que si tú no tienes la experiencia suficiente le hagas las preguntas clave al vendedor que te está vendiendo el cuenco y vamos a empezar por este más grande porque quiero enseñarte algo muy importante que a veces no nos fijamos y es que nosotros lo vemos visualmente eso lo que he dicho anteriormente parece un cuenco de calidad y si lo damos así flojito espero que lo escuches bueno parece que suena bien no pero fíjate cuando yo le doy un poco más fuerte escuchas como si fuera una especie de rotura un sonido metálico que realmente no tiene que estar ahí y eso quiere decir pues que tiene una micro rotura que no se ve aparentemente pero que está ahí y a la hora de generar sonido armónico pues se nota que hay un ruido metálico que no debería estar ahí entonces el primer paso que yo daría es sobre todo asegurarte de que no tenga ninguna rotura a la hora de percutirlo al principio cuesta un poco de escucharlo y este cuenco pues a lo mejor no es tan claro pero te voy a poner más ejemplos porque vamos a ir de un caso más leve a uno más grave esto ya es una rotura ya en un grado superior pero te lo enseño para que tú lo veas claro porque empieza en un indicio empieza de forma más leve y eso se va haciendo más porque como no se ve esa micro rotura va más en este caso sí que aquí aunque no lo veas hay una pequeña fractura que es lo que hace ese ruido tan tan grande pero esto también te puede ocurrir cuando por ejemplo compras cuencos en amazon en algún sitio que viene de algún sitio lejano que no los protegen bien y te lo mandan tal cual porque casi nunca vigilan la calidad de sonido imagínate que tú estás ahorrando durante meses para comprarte un cuenco con toda la ilusión y recibes un cuenco como este quizá tú lo des por normal pero si llegas por ejemplo a un vídeo mío y te enteras de que un cuenco tuyo que te ha gastado un dinero suena así creo que no te hará mucha gracia y eso es lo que intento que no te pase después hay otros casos que yo en otros vídeos ya te he explicado te voy a dejar por aquí la etiqueta para que vayas directamente a ese vídeo y también amplíes información pero también en este vídeo voy a hacer hincapié en eso porque se repite una y otra vez el caso de que te quieren vender un cuenco de otros materiales de otras calidades por un cuenco de los famosos siete metales que realmente te adelanto de que no existen como tal un cuenco de calidad se compone de una aleación que se llama bronce de campana que está compuesto en su mayoría por cobre y por zinc o estaño también en parte y también últimamente en mi canal tienes una entrevista con Alberto Calatrava de Buda Orfebre que es un señor pues que es orfebre y monje zen pero sobre todo fabrica sus propios cuencos te voy a dejar por aquí también el enlace para que tú veas que ya todo esto ya no lo digo yo porque empecé a decirlo yo de forma casi unilateral y cada vez se van uniendo más profesionales en esa opinión y ya no es algo que a mí se me ha ocurrido sino que lo vas a ver en ese vídeo y te va a explicar muy bien cómo se realiza un cuenco y el trabajo que hay detrás pero vamos allá te voy a enseñar algo que yo ya había enseñado que es también un cuenco aparentemente de siete metales con el color característico de un cuenco incluso este cuenco lo vendieron como un cuenco antiguo que su valor es mayor pero si te fijas las paredes son muy finitas y eso lo que hace es que se produzcan esas micro roturas que has visto aquí y con el tiempo se hagan más grandes entonces pues para alguien que no tenga experiencia pues se queda maravillado porque además si le explican además como fue en este caso que fue en la india que este cuenco es antiguo que le ha tocado me lo invento un monje budista del siglo 19 pues guau estamos en india nos compramos cualquier cosa pero no hace falta ir a india esto te va a pasar en españa también ha pasado en méxico en colombia en argentina todo esto es internacional por desgracia y quiero pues que vigiles por tu cuenta que todo eso no te pase aparte de todas las instrucciones que yo te estoy dando también es muy importante que aprendas la técnica porque así por ti mismo o por ti misma sabrás si es un cuenco de calidad y no tendrás que fiar solamente de la opinión de un señor o una señora que te quiere vender un cuenco pero bueno hay ciertas cosas que tú puedes ver por ejemplo por el grosor de las paredes si por ejemplo lo comparamos con este pues es el doble entonces pues en este caso el sonido es así que si no tienes mucha experiencia dices bueno pues suena ¿no? pero si le doy un poco más fuerte escuchará ruido eso no tiene que estar ahí tiene que ser un sonido continuo que dure en el tiempo y que sea limpio y si ya se me ocurre batirlo es un poco de ostras para porque me está volviendo loco y se escuchan ruidos por ahí raros y por último que ya no hace falta creo que ya ni que te lo diga son estos tipos de cuencos que uno es de los mal denominados dos metales que simplemente es porque es rico en hierro y los hacen con moldes para que todo esto sea perfecto y que alguien que no sea experto en el tema o que no tenga la suficiente información sobre todo entiendas que no son especialistas te darán baquetas que no tienen piel para que cuando tú hagas esto y no tengas experiencia suene antes el sonido y digas ¡Ay mira ya sé tocar y este cuenco es maravilloso! Desconfía si realmente te dan a elegir o te dan una baqueta sin piel de buenas a primeras para que toques el cuenco y además si este tipo de cuencos estos tipos de cuencos pues lo hacen precisamente así muy lisitos para que alguien que no tenga experiencia los toque rápido y se lo lleve rápido también para hacer una venta rápida y además como pesa como es rico en hierro parece como que bueno mi padre decía que si pesaba es que era bueno cualquier cosa pero en algunos casos no son así sí que es verdad que pesa un cuenco de calidad pero también es normal pero no tanto como algo tan pequeño que pese igual que este y también pues están estos que yo le llamo los cuencos maceteros que son de aluminio que son súper baratos que bueno pues a la hora de comprarte un cuenco si no te informan bien y vas a una tienda que no es especialista pues lo típico yo para que lo quiero es mi primer cuenco me compro el más barato y después nos damos cuenta de que bueno hemos comprado un macetero que suena como muy rápido pero baja también el sonido muy rápido y también pues yo creo que para una planta queda muy bien o para poner no sé lápices bolígrafos queda súper bien pero esto no es un cuenco tibetano esto es un es un bueno un objeto de fabricación industrial que le llaman cuenco tibetano pero no tiene nada que ver lo que tienes que buscar es un cuenco tibetano que sea hecho a mano que sea de la aleación que te he comentado antes y que tenga algo que te voy a comentar ahora que es muy importante porque imagina que tú vas a una tienda coges este cuenco por ejemplo que tiene una rotura pero es algo que si no llevas mucho tiempo tocando te va a pasar desapercibido y tú tocas ah tiene un sonido bonito continuo ah muy bien en muchos casos algunos vendedores no lo saben tocar ni correctamente pero en un cuenco de calidad lo que tenemos que buscar es un buen golpeo que es lo que acabo de hacer y un buen batido y hay cuencos que aparentemente se parecen de calidad pero no hay manera humana de hacerlos batir y te voy a poner el ejemplo lo voy a hacer con la misma técnica que utilizo con todos mis cuencos y es esta y voy a ir hablando porque como no se escucha nada van a aparecer aquí minutos de silencio y parece como que me estoy callando pero lo estoy haciendo con la misma técnica y como ves el cuenco es mudo de alguna manera esto pasa porque como se hace a mano un martillazo de más o de menos puede ser que el cuenco ya no suene no tenga este batido pero tú tienes que buscar siempre un buen golpeo y un buen batido y si no tienes la experiencia suficiente o la técnica suficiente haz que el vendedor lo haga delante tuyo ¿vale? aquí tengo algún cuenco que bueno no es del mismo tamaño pero para que tú también te fijes de que esto es un cuenco full moon de mucha calidad un poquito más grande eso sí pero para que tú veas un ejemplo de un buen golpeo dura en el tiempo la duración también va en proporción al tamaño y al diámetro del cuenco lógicamente no va a durar igual aunque sea de calidad un cuenco pequeño que un cuenco de mayor dimensión exactamente en lo cuenta en este caso es bastante grandecito y como ves el sonido dura bastante con un golpecito de nada y lo que buscamos también es este batido ves si es de calidad y tienes la técnica adecuada que eso también por eso hago mucho hincapié va a sonar así o algo parecido ves y dura en el tiempo por eso mis consejos finales son primero que si no tienes la experiencia y la técnica suficiente vayas a un sitio especialista que también tenga buenas opiniones que sepas de alguna referencia de alguna persona que haya ido ya o que haya comprado en esa tienda online sobre todo quizás sea un poco difícil encontrar una tienda especialista únicamente en cuencos tibetanos yo por ejemplo me he especializado únicamente en cuencos tibetanos entonces en mi caso es muy fácil pero quizás haya algunas tiendas de instrumentos pues que tengan gongs que tengan algo relacionado con los cuencos tibetanos pero que también sean especialistas segundo es muy importante aprende bien la técnica si es posible antes de ir a comprar un cuenco y de hacer un desembolso grande me aseguraría de tener un mínimo de técnica para que todas las historias y todo lo que te quieran decir de esos cuencos ponerlas en duda y decir me parece muy bien todo lo que me estás explicando pero como yo ya sé tocar lo voy a hacer yo entonces tú coger tu cuenco que también tengas la posibilidad de tocarlo tranquilamente si es en presencial y si es en online bueno por ejemplo en mi tienda yo he hecho un vídeo de cada cuenco tocándolo correctamente y ahí tienes mucha información pero si tienes la oportunidad de hacerlo en persona que tú puedas tener un espacio de paz de quietud que no te metan prisa porque un cuenco no se compra todos los días y te mereces ese tiempo para ti pero si ese vendedor te mete prisas te quiere atosigar o te quiere vender algo que tú no necesitas tómate tu tiempo no te digo que desconfíes pero haz tus reflexiones compra lo que tú sientas de corazón sí que es verdad que puedes seguir algunos consejos como los que te estoy dando pero conecta con ese cuenco tócalo bien tranquilamente y elige el que te sea más cómodo pero no te fíes de todas las opiniones ni siquiera de la mía ponme en duda si quieres para mí lo ideal es que esa experiencia la vayas adquiriendo tú al final estos son consejos y tú puedes hacer lo que quieras y lo que sientas de corazón pero eso es lo que te puedo decir y espero que estos consejos te ayuden a la hora de escoger tus cuencos y que tu inversión sea garantizada y que los disfrutes de corazón no olvides suscribirte al canal si te ha gustado este vídeo y darle a la campanita para mantenerte informado de todos los vídeos que voy subiendo no olvides suscribirte no olvides suscribirte Gracias.